¿Cómo estás? Soy Jorge Rodríguez Corona. Esta vez me acompaña Daniel Cruz Cortés en la entrevista. Estamos en un sitio especial, sumamente importante en el Estado de Puebla. El edificio ejecutivo del Centro Integral de Servicios, donde vamos a entrevistar al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Gobernador, gracias por recibirnos. Con nombre de Jorge, muchas gracias. Gobernador, buenos días, muchas gracias. Pues empezamos, por favor. Perfecto. Gobernador, pues muchas gracias. Es nuestra primera entrevista. Me gustaría que nos fuéramos un poco al año pasado y sobre todo me gustaría tocar estas fibras emocionales que usted luego nos comparte a la noche del 13 y estas primeras horas del 14 de diciembre. ¿Cómo fue para usted, gobernador? ¿Cómo fue el momento en que alguien le sugirió que usted podía ser gobernador? Bueno, primero que nada, fue un suceso inesperado la muerte de Miguel Barbosa y cuando eso se dio tuvimos que reaccionar como legisladores, como equipo político y fueron momentos muy especiales. No podría revelar a detalle todo esto porque es parte del ejercicio legislativo de cómo se va dando, pero lo estamos ahí, Armando, porque es una gran pieza legislativa, yo creo que única en el país, con una gran técnica legislativa, que además ya el detalle podrá registrarse en lo técnico en el diario del Congreso, pero yo les decía que es tan técnicamente perfecto lo que pasó en Puebla, que para diferencia ahí está Nuevo León, en Nuevo León no sucedió lo mismo porque no hubo ese aseo, no hubo esa técnica legislativa, pero después yo creo que después de que fallece don Miguel Barbosa, se reúne, se ve que había que tomar decisiones, entendemos qué es lo que marca la ley, la obligación que teníamos nosotros y bueno, pues a mí me tocó estar cabildeando para impulsar a dos personas más, desde México quisieron poner a otras tres personas y no se dieron las condiciones. Y yo quiero reconocer a los legisladores y legisladoras, a grandes hombres y mujeres, que no sucumbieron a las tentaciones del poder nacional, en donde tengan la certeza que se estaba discutiendo entre poderes partidistas con un tema de prebendas partidistas, porque lo puedo decir con mucha claridad, totalmente ajenas a nuestro Estado de Puebla, totalmente ajenas a nuestro Estado y a los intereses de Puebla. Y los legisladores dijeron, no, hay que tomar decisiones rápido, porque Puebla no puede tener incertidumbre. Ya lo habíamos vivido, ya lo habíamos vivido con la muerte de Marta Erika y en ese momento fue cuando un grupo de legisladores me piden que acepte yo el poder ser el gobernador sustituto del Estado de Puebla. Gobernador, y desde luego, ¿por qué aceptar este cargo si usted ya nos había dicho que quería contender en el próximo elección? Mira, yo lo decía por… ¿Por cambiar dos años por seis, seis por dos? Por varias cosas que me llenan satisfacción. Primer tema, el hecho es que no es cuando tú quieres, a mí me ha quedado muy claro, es cuando en este momento Puebla te requiere y que Dios lo permite. Había que tomar acciones, había que tomar decisiones, y bueno, en ese momento fui la opción por parte de los compañeros legisladores y asumí ese reto pensando en Puebla, pensando en el equipo, pensando en dar estabilidad, y eso fue lo que llegó a mi mente en ese momento. Y por supuesto que la decisión muy rápida que tomar, porque fue una decisión de… ¿qué te gusta? ¿media hora? Minutos para poder decidir, vamos y vamos con todo. Entonces, insisto, es cuando técnicamente o políticamente es cuando Puebla te requería. A mí me dio mucho gusto poder estar ahí, cuando Puebla requería que alguien pudiera estar al frente. Y agradezco infinitamente a la legislatura que nos haya dado la oportunidad. Gobernador, y emocionalmente, ¿cuál fue el reto que usted tuvo de asumir la gubernatura, en sustitución de alguien que era su amigo y desde luego su guía político, ¿no?, como en ese compartimento. Ah, pues sin duda de un gran reto, un gran respeto, y hemos buscado nosotros que en memoria y honra de Miguel Barbosa, cuidar su legado, cuidar de la mejor forma lo que él hizo y siempre respetándolo, pero a partir de que nosotros asumimos la responsabilidad, teníamos que poner nuestro sello, nuestra característica, con la visión que nosotros teníamos de lo que requería el Estado, y así lo hemos venido haciendo, ¿no?, jamás en un tema de competencia ni de comparación, sino en nuestra ruta muy específica, y por supuesto, tomando de cada uno de los exgobernadores que han estado en Puebla, ¿sí?, su talento, reconociendo cómo hicieron las cosas bien, y en donde se equivocaron, por supuesto que ahí tratamos de enmendar. Por favor, ¿cuál fue el primer diagnóstico que hizo cuando llegó a la gubernatura? ¿Qué había que atender inmediatamente y qué objetivos se trazó? Seguridad pública. Seguridad pública, sin duda, es la necesidad número uno del Estado, el llamado de la ciudadanía, y nosotros no podíamos dejar un vacío de poder. Entonces, la primera acción al salir de la madrugada del Congreso fue el poder prepararnos para ir a pasar revista a primera hora a la Secretaría de Seguridad Pública, en donde ese fue nuestro primer acto de gobierno, y en donde me entero de que el presidente nos dijo, ¿sabes qué?, es decisión del Congreso y la respetamos. Y en una segunda instancia, el tema, cuando me llama el secretario de Gobernación, don Adán Augusto, para decirme, gobernador, para adelante vamos con todo. Entonces, ahí está en ello, y por supuesto que a partir de ese momento diseñamos nuestra primera gira para reunirnos en todas las cabeceras municipales, con todos los alcaldes, alcaldesas y sus mandos de seguridad pública. Revisar, entenderlos, motivar, generar gobernabilidad, pisar territorio, y decirles, vamos, y vamos con todo, no hay vacío de poder. Por lo tanto, fue sorpresivo para algunos de nosotros, que los observadores, hablar de la conciliación. Cuando veníamos a un periodo en el que justamente creemos que estaba haciéndose lo contrario, y también en un contexto de morena como poder de gobierno en este país, no es un tema que se les dé mucho, el tema de la concordia. ¿Por qué asumió ese objetivo, ese propósito, como una estrategia de gobierno? Bueno, yo jamás he mencionado ni quiero mencionar reconciliación. Ok, vamos a interpretar a nosotros. Yo quiero decirles que lo que yo busco es que nuestra base y nuestro piso, nuestra plataforma sea la unidad. En eso creo, un equipo que no está unido, un Estado que no está unido, un municipio que no hace comunidad, es muy difícil porque entonces todo el mundo está mirando a diferentes lados. Entonces teníamos que generar unidad, teníamos que hacer un llamado a que en Puebla todo el mundo estuviéramos concentrados en un interés superior, más allá de los partidos, más allá de los intereses personales, y reitero, muestra de eso fue el Congreso del Estado. Hagamos un análisis, ahí estaban representados los 217 municipios de los 26 distritos electorales, con diferentes fuerzas políticas, diferentes formas de pensar, PAM, PRI, PSI, Verde, MC, Morena, con diferentes formas de pensar, 41 legisladores, todos pensando distinto. Pero había un interés superior y era darle gobernabilidad al pueblo. Y entonces eso marcó nuestra ruta en nuestro rumbo. Si en el Congreso se puede, ¿por qué no hacerlo afuera? Y ahí es cuando vamos en este tema. Nadie está en contra de la unidad, ¿eh? Nadie está en contra de la unidad. Si la unidad genera progreso. Doctor, entonces meses hemos visto cómo ha salido, han salido de prisión algunas personas que fueron encarceladas en el gobierno, de los dos, o sea, interpretar como que estaban encarcelados injustamente o que eran presos políticos. ¿Qué opinas de esto, de que hayan recuperado su libertad de esas personas? Bueno, no hay presos políticos como tal, todo el mundo tiene que asumir sus propias responsabilidades, ¿sí? Eran procesos penales que tenían que estar llevando, algunos se vencieron ya por la temporalidad, algunos consiguieron amparos. Entonces, no está en mis manos estar liberando en ese aspecto, ¿no? Pero sí hicimos un análisis importante de que todas las denuncias que fueran por parte del gobierno del Estado estuvieran sustentadas. Las otras son actuaciones personales, ¿eh? Que están muy ajenas del gobierno. Además, ¿sabes cada caso requiere su análisis particular? Claro, y mira, fíjense que en el Congreso estrictamente la bancada de acción nacional le voy a ventilar esto. Ellos me dijeron, a ver, nosotros vamos con todo, queremos que seas tú, pero te queremos pedir dos cosas. Una, que no haya persecución, y dos, que haya trato digno. Eso fue lo que me pidieron ellos. Yo les dije, trato, pues el que tenemos, la misma relación que tenemos. Y nada más quiero preguntarles, ¿cero persecución significa impunidad? Porque si significa impunidad, no le entro. Y no, me dijeron no. Quien la deba, que la pague. Pero que se ha sustentado. Y ese ha sido mi acuerdo. Ese ha sido mi acuerdo de que no haya un tema de persecución, pero que tampoco haya un tema de impunidad. Oiga, hemos visto que ha hecho cambios importantes en la estructura del gobierno, en el equipo de colaboradores. ¿Por qué decidió hacer cambios en el equipo y no continuar con lo que había dejado la anterior administración de Miguel Barbosa? Mira, cada gobierno tiene una visión, tiene un sello específico, y en el gobierno tenemos una mejora, en el gobierno la mejora regulatoria debe ser una constante. Y en eso vas adaptándote con personajes con los que tú vas conformando un equipo. Yo llegué a tomar un gobierno con un equipo que yo no pude conformar. Entonces ha sido un tema en donde a marchas forzadas fuimos viendo con quién conectábamos, con quién sí, con quién no. Y en política todo tiene ciclos, en el servicio público todo tiene ciclos y tiene visiones. Yo agradezco a todos los que sirvieron con Miguel Barbosa y a los que hoy siguen con nosotros, todos valiosos sin duda, porque todos poblanos. Sin embargo, había que caminar con quien en su momento pudiera entendernos. Necesitamos para ese momento gente con experiencia, gente con visión, gente con ese compromiso de seguir avanzándole, tomando en cuenta las bases que nos dejaron, que fueron importantes para mí. ¿En algún momento se sintió obligado a respetar un equipo de gobierno o presionado por actores externos para que continuara con ese punto? No, no hubo jamás condicionamiento. Además, yo no soy un hombre de condiciones, porque como no las pongo, tampoco las acepto. Soy un hombre que maneja perfectamente bien su autonomía, que tengo definido mi carácter, siempre con respeto. El gobierno del Estado, por supuesto que lo encabezo yo, y quien dirige el gobierno del Estado, se llama Sergio Salomón, de la mano de un grupo de hombres y mujeres comprometidos. Gobernador, en este primer año, pues ha tenido que hacer todo de forma fugaz, por el tiempo. ¿Cuáles han sido los retos, los obstáculos, las tareas más difíciles durante este año? O sea, en el aspecto de gobernabilidad, político también, y al final pues darse a conocer, porque al final usted servía a un distrito y ahora tiene que servir a todo el Estado y a la vez tienen que conocerlo también en todo el Estado. ¿Cuál ha sido lo más difícil de este camino, gobernador? Bueno, no tienes que verlo tú con dificultad. Sí tienes que reprogramarte, tienes que visionarte, tienes que buscar tu enfoque. Y en mi enfoque yo entendí que el Ejecutivo es una posición que está para resolver problemas. ¿Sí? Y que tienes que ser un hombre o una mujer quien esté al frente del Ejecutivo, tiene que ser alguien que ejecute, que tome soluciones rápidas y que sea un gobierno resolutor. Entonces, todos los días me levanto lo doy gracias a Dios y salgo de la casa de ustedes sabiendo que mi trabajo es resolver los problemas del Estado de Puebla. La seguridad, la gobernabilidad, el tema de asistencia, el tema de medio ambiente, el tema de movilidad. Ese es nuestro trabajo, resolver problemas. Tenemos que ser un gobierno resolutor. Y entendiendo que el poder es para eso, no debemos de procrastinar el progreso, no debemos de procrastinar las decisiones, tenemos que ir con las decisiones muy firmes y muy fuertes, pero para eso tienes que tener un enfoque. Y efectivamente ha sido de mucho acelere este gobierno, porque aceleramos hacia ello, tomando en cuenta, dimensionando perfectamente bien nuestro tiempo, que para mí es perfecto, dos años es perfecto. Y es tan perfecto que me ha permitido seguir teniendo los pies en la tierra. Tengo muy claro cuándo se acaba esto. Tengo muy claro cuándo se acaba esto. Y ahí es donde tenemos, insisto, que no perder el enfoque. Gobierno resolutor, entendiendo que el poder sirve para cambiar vidas. Y yo lo dije ayer, después de un análisis reflexivo, de todos los principios de la Cuarta Transformación, de la visión de Andrés Manuel López Obrador, yo me quedo con la lucha contra la desigualdad. Y entonces es una ruta que marca el destino de tu gobierno. Si dices, cada centavo tiene que ver, o puedes invertirlo contra la desigualdad, vas en el camino. Y esto así en seguridad, así en educación, así en campo, así en oportunidades, así en protección para las mujeres, medio ambiente, nuestras mascotas. Entonces tienes clara la ruta. Además, algo que es importantísimo, Daniel, es entender la interpretación de la ley. No inventas nada. La ley te dice por dónde tienes que ir. Lo que tienes que tener es convicción y conciencia. Bueno, desde luego me dicen, no hay que verlo con dificultad, pero algo que verdaderamente haya encontrado complejo durante estos 12 meses, o sea, en un análisis real, o sea, porque claro que ya veníamos arrastrando algunos rezagos desde tiempo atrás. El tema de seguridad, como bien lo dice, pobreza, que se mejoró un poco, pero realmente, ¿cuál sector o qué situación encontró usted con gran complejidad durante este año? Tenemos que trabajar mucho en la percepción de la seguridad. Hay que ser muy objetivos. No podemos minimizar, pero tampoco podemos salir con un tema de alarma general. No la hay. Y sin duda un gran reto es que tenemos que generar conciencia en todas las familias. Porque ahí está el origen, y no tengamos que entonces atender las causas con la policía. Lo decía ayer y lo dije con mucha fuerza y en todos mis discursos lo digo. Por supuesto que de una familia salen ingenieros, abogados, periodistas, obreros, gente de bien. Pero también quien está fuera del marco de la ley sale de una familia. Ahí está el origen. Y las causas, por supuesto que tienen que ver muchas, son multifactoriales, pero no hay pretextos. Porque la mayor parte de ciudadanos generan ciudadanos de bien. Y ahí es donde tenemos que meternos con mucho. Y por supuesto que el gobierno tiene que ser el primero en dar ejemplo, en ser congruente, en abonar, en generar las mejores condiciones. Yo hacía una reflexión muy importante ayer, que no sé si ustedes ya la habían tomado en cuenta. De cuánto llegan programas sociales a las familias de forma directa. Y de que podríamos analizar la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una inversión de más de 1.300 millones de dólares anuales, adicionales, invertidos del gobierno federal a las familias que más lo requieren. En donde los 217 municipios del Estado. Y luego de la mano de ello, una genialidad de ponerles bancos ahí. Genial, de verdad, genial. Contra todo lo que puedan decir. Porque evitaste los intermediarios. Porque les llega completo. Porque les llega directo. Porque está a la vuelta de su casa. En su comunidad. Y van, retiran el dinero del pueblo. ¿Sí? Y en ese momento lo invierten en el pueblo. En carnicerías, en zapatos, en mercados. ¿Sí? En ropa, en medicina. ¿Qué genera eso? Una economía. Yo siempre he dicho que la espiral económica muchas veces la vemos sin ser especialistas de abajo hacia arriba. Y ponía un ejemplo. Si llega una gran inversión extranjera, qué bueno, bienvenida. Se hace mucho el motor. Genera mucha economía. Es un gran motor. Pero, por ejemplo, en TPEC. ¿Sí? Si llega una gran empresa pues si a alguno de mis paisanos albañiles le tocaba ir a trabajar esa obra ya había economía. ¿Sí me explicó? Porque necesitaban técnicos, ingenieros, profesionistas las empresas. Sin embargo, hoy les llega a todos y ellos pueden generar economía de abajo hacia arriba. La espiral se invirtió. ¿Sí? Y entonces tenemos una economía en los municipios pujante, vibrante. Que esto abona también a un tema muy importante. ¿Sí? Antes no llegaba y hoy tienen cada día menos pretextos para estar fuera del marco de la ley. Hay más inversión, hay más formas, hay más herramientas, hay una gran oportunidad. Es muy poquito. ¿Sí? No había nada. Antes no había nada. Antes no había nada. Entonces es un motivante. Hay que cuidar mucho la macroeconomía. Hay que ir viendo cuáles pueden ser estos tipos de condiciones. Pero sí me queda claro que hay un manejo de gobierno austero, disciplinado que ha hecho que le alcance para hacer esto. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hablábamos de las cifras, ojalá que me pasen la cifra ahorita, exacta, pero una inversión de más de 50 mil millones de pesos, si no tengo el dato, 27 mil millones de pesos, perdón, corrigen, 27 mil millones de pesos adicionales al año repartido de forma directa en los grupos más vulnerables. ¿Sí? Porque les llegan muchos niños a muchos jóvenes que no tienen 18 años. ¿Solo en Puebla? Eso es de Puebla. Eso es de Puebla, mi querido Jorge. Eso es de Puebla. Y dos, el que llegue una gran oportunidad para el sureste, por supuesto que es un gran aliento para todo México. Porque esa desigualdad, por supuesto que nos genera consecuencias de delincuencia, nos genera muchas condiciones de migración, temas muy fuertes, de integración familiar. Entonces, todo eso va abonando. Y entonces entiendes que tú tienes que hacer lo tuyo, tú tienes que generar condiciones importantes, y por ello es que con ese enfoque, dices, por regiones, tu servidor agarró y dijo, vamos a la Mixteca, lo ves, promesas de siempre, vamos a frenar la migración, vamos a traer empresas, vamos a generar empleos. Y estás tú enfocado y dices, territorio y territorio, no hay agua, la gente está yendo, familias desintegradas por años, y quién presencia se va a querer venir a poner acá. Y fue como diseñamos el programa del Mezcal. Gobernador, igual hace poco hacíamos un análisis con especialistas y algunos activistas que nos comentaban su percepción de que en este último año se hicieron muchísimos cambios, sobre todo en infraestructura, en seguridad, que se incrementó casi 60% la certificación de policías en comparación con el año pasado. Y queda la duda, gobernador, ¿por qué esto se logró en un año y por qué no se logró en tres? O sea, en los tres pasados. O sea, quiero decir, ¿siempre hubo dinero pero faltó voluntad, gobernador? ¿Cómo analiza usted esa parte? Yo creo que es el hombre y sus circunstancias y sus momentos. Entonces, el mejor análisis lo tienen ustedes, pero nosotros estábamos enfocados en hacer rendir el dinero, en tener una disciplina financiera en que haya un gran progreso, en invertirlo donde más se requiere, y eso hace que sigamos acelerando, generando grandes condiciones. El dinero, sí es cierto que no alcanza para todo, pero bien empleado alcanza para mucho. Y para mí es un reto estrictamente personal, sin querer competir con nadie, de poder dejar mi propio sello en beneficio de muchas y muchas generaciones. porque además es otro de los tamices que yo me puse en este enfoque. Y que créanme que no es un tema de análisis concienzudo, simplemente de plena conciencia. ¿Acaso no es nuestra responsabilidad apostar para las siguientes generaciones? Por los que estamos y por los que vienen. Entonces, por eso decidí toda, toda política pública y se lo dije a mis secretarios, política pública que no tenga que ver con la mejora del hoy y el futuro de las siguientes generaciones, ni me la traigan. Y así es como estamos trabajando. Pero en realidad pues sí siempre hubo el dinero y más aún usted recibió un presupuesto hecho, ¿no? O sea, sí hubo el dinero en todos estos años, pero no hubo esa voluntad, ¿no? ¿Qué vamos? Ya el análisis lo tienen ustedes. Hay que ser muy objetivos de en qué se avanzó y en qué no. Sí. Y hoy precisamente que tuve la oportunidad de dar un informe, también lo dejamos a su libre análisis, su albedrío. Lo dije en el Congreso y lo dije con mucha claridad. Sergio Salomón no tiene ningún problema en reconocer si se equivocaba. ¿Sí? Pero donde hemos avanzado tampoco quiero un tema de halago, quiero que eso sea un motivante para seguir adelante. Ayúdenme siempre a tener los pies bien puestos en la tierra. Por eso me encantan los medios porque son mis sinodales, ¿sí? Son quienes mejor revisan el tema, ¿sí? Y eso me permite ser una guía objetiva, ¿no? Porque también hay quien no la hace, ¿no? Y hay quien no la hace los respeto, pero no los tomo en cuenta. Gobernador, y me gusta esta parte que dice, que reconoce, ¿no? Cuando no hay aciertos y cuando sí hay. Me gustaría, gobernador, preguntarle, en estos 12 meses, ¿cuáles han sido sus mayores satisfacciones? Y también, si nos puede decir, pues, ¿cuáles han sido esos desaciertos o estos, pues sí, cuestiones, áreas de oportunidad como usted lo llama, gobernador, que ha encontrado durante estos 12 meses? Un gran desacierto fue haberle contestado mal a una compañera tuya. Fue un error mío. Lo asumí, me sentí muy mal y le pedí una disculpa. Este fue un gran error. Dos, pues creo que no, 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 no puedo yo asumir ese tema como tales. Creo que hemos ido solventándolos, hemos ido generando todas estas condiciones. Gracias a Dios me ha permitido enfocarme tanto que no tengo algo que yo pueda decir. Me lamento porque se generó por consecuencia mía. ¿Sí? Y por ello no les creativo un solo centavo el tema de la seguridad. Es fundamental ese tema. Quien llega y me propone cosas que le sirven a Puebla, vámonos para adelante, ¿no? Y lo hacemos con mucho gusto. ¿Qué me da mucha satisfacción? Mucha, mucha satisfacción ver que Puebla está reaccionando al llamado de unidad, al compromiso, al esfuerzo, a meternos todos. Eso me da mucha, mucha satisfacción y que de la mano de yo podamos lograr la confianza, por ejemplo, de la UAP y que juntos en unidad nuevamente estemos construyendo un nuevo campus para más de 30 mil nuevos alumnos. Imagínense nada más 30 mil nuevos alumnos cada año por los próximos 100 años. Yo me voy, híjole, satisfecho. gobernador, quiero insistir en el tema de seguridad que ya lo tocaste dos veces. Hemos visto, percibimos que efectivamente ocurren más acontecimientos violentos que en el pasado y estamos viendo algunos en la zona metropolitana. ¿Qué pasa en el tema de seguridad realmente? Dices que no hay que alarmar, pero ¿qué pasa? Y dos, ¿sientes un buen apoyo del gobierno federal que esté combatiendo el tema del crimen organizado y la delincuencia? Te pregunto porque desde el sector crítico del gobierno federal se cree que no, que es uno de los temas que el gobierno federal deja que cada uno son los, lo cual creemos que es imposible. ¿Qué pasa? No es cierto, lo aseguro categóricamente y lo voy a referir porque hubo una serie de sucesos lamentables, fuertes en Puebla Capital, ¿sí? En Puebla Capital estrictamente en juntas auxiliares, lamentables, ¿sí? pero graves porque fueron a plena luz del día. Sin embargo, cuando el servidor analiza eso, cuando vemos que se nos quería empezar a incrementar ese tema, porque además son muy alarmantes y con justa razón, sin quererlos minimizar, porque son muertes y son muertes en plena luz del día. Y quiero decirte que acudí con el presidente y le dije, presidente, yo necesito blindar Puebla antes de que no se den otras condiciones. Y la respuesta fue inmediata. Y tenemos Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal, Policías Municipales. Por eso lo afirmo categóricamente. Si me hubieran dicho no, también les estaría diciendo no, no encontré apoyo en la federación. ¿Sí me explicó? Y así fue, inmediatamente. Y sin grandes temas. Esto me sucedió quince días. Quince días, en dos semanas hubo hechos lamentables en Xonaca y en los límites con Tlaxcala. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en el futuro inmediato? ¿Qué debemos esperar los poblanos en ese tema? Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir abonando. Yo reconozco en los 217 municipios voluntad por parte de los presidentes municipales porque nosotros logramos, cuando llegué, imagínate, a un año hemos logrado que los municipios certifiquen más de mil policías que no tenían nada. Eso quiere decir que no tenían mil policías. Hay mil policías nuevos por parte de los municipios y nosotros vamos a seguir fortaleciendo. No podemos esperar a que todo el tiempo la federación tenga acá marina, guardia nacional o defensa nacional. Nosotros lo que necesitamos es fortalecer a nuestros elementos, a la policía estatal. Por eso el anuncio de ayer lo hice público para que sea un amarre y vamos a demostrar con disciplina financiera porque yo espero que máximo en seis meses tengamos la meta gradual para que ningún policía gane menos de 16 mil pesos. El Estado quiere hacerse cargo de las familias de los policías para que los policías se concentren, se enfoquen y estén a cargo de la paz y de la seguridad de las familias pobladas. Esa es la visión. Obrador, brinco otro tema. Casi, casi cuando llegaste te tocó el contexto de tu propia sucesión, o sea, tres cosas que te pasaron por muchas horas y ha habido procesos intensos, incluso inédito, moreno, hubo un proceso para elegir candidato que fue áspero durante muchos meses. Ya viene la elección constitucional, también viene la elección de presidente de la república y has dicho que no metiste la mano, ¿has tenido tentación de meter la mano? ¿Lo harás? No. ¿Cómo se llevas a este proceso? Hay un respeto muy claro, un respeto a todos, entre pares, y por supuesto que muchos nos querían meter en ese tema, entonces, inclusive, si ustedes pueden dar cuenta, traté de hacer una pausa con los medios, traté de hacer una pausa en los restaurantes, en el tema social, porque, para no mandar mensajes equivocados, y ofrecer garantías de piso para lejos. Y ustedes, que son los analistas especializados también en política, pueden dar cuenta de que el método de las encuestas fue el que prevaleció para Puebla. Ahí está la mejor problema. Todo el mundo puede decir que sí, que no, que de das o no, de das o no. Se cayeron todos los análisis. ¿Las encuestas fueron así? ¿Cerradas? Pero así fueron, ¿eh? Sí, cerradas, pero así fueron. Alejandro nunca soltó el primer lugar. Se le acercaron muchísimo, muy, muy cerca, pero prevaleció ese. ¿Y eso estamos de acuerdo todos? Sí, ¿verdad? Así es, así fue, y no, no tendré tentación. voy a estar muy atento a la selección de candidatos, eso sí. Todos que faltan en el tema de Moreno, en tu partido. Sí, pero no porque yo los seleccione, ¿sí? Porque tenemos que hacer un gran filtro. no podemos dejar que se inserte la delincuencia en el servicio público y necesitamos que alcaldes y alcaldestas sean hombres honorables y reconocidos. Una de las grandes áreas de oportunidad, una de las grandes áreas de oportunidad de México, del país, se llama presidentes municipales. Necesitamos gente no nada más comprometida, sino preparada, con visión, con acción, que se entienda qué es lo que se requiere y tenemos que cerrarle la puerta a la delincuencia. De eso sí estaré muy, muy atento, es mi responsabilidad y esto haré un llamado a todos los partidos a que perfilen perfectamente bien y a quien tenga el mínimo, el mínimo detalle de duda de sospecha que no lo involucre, que en verdad no lo involucre. ¿Sacas para todos los partidos? Claro, y no es nada más la cabeza, hay que ver quiénes están detrás de ellos y quiénes caminan con ellos y de dónde llegan los recursos. Tiene mucho que ver y lo he platicado y se los platico y se los digo con mucha fortaleza a todos los candidatos y a todos los partidos. Seleccionen perfectamente bien a quien van impulsar. Esa es responsabilidad de los partidos, responsabilidad de los partidos y tiene mucho que ver con el futuro gobierno de Puebla y del país. Muchísimo. presentas a Morena. Morena te convicó para ser primero diputado y después gobernador. Aunque no, tuviste las urnas pero finalmente tuviste el apoyo de todos estos partidos. ¿Quieres que dame, Morena, la siguiente lección? Mira, yo quiero ser muy respetuoso porque se lo estás preguntando al gobernador del Estado. ¿Sí? Y el gobernador del Estado hace un llamado a la reflexión. A mí, hay un libro que me marcó en política de Juan de Palafotsi Mendoza que se llama Ideas Políticas de Juan de Palafotsi Mendoza y él dijo hace 400 años hay que buscar quién es el hombre ideal para el momento y las circunstancias que vive Puebla ¿sí? Y no quién quiere ser porque seguramente ya sabemos quién quiere ser. Mejor analicemos quién. Yo lo he dicho de otra forma. Busquemos quién es el hombre o la mujer, la mujer o el hombre, ¿sí? Que de acuerdo a las circunstancias y a los momentos que está viviendo México, Puebla y nuestros municipios es la persona indicada para poder sacar adelante a nuestro Estado. También está la pregunta ¿qué características debe tener la persona que te releve en el gobierno del Estado? No, sería muy... ¿Qué necesita Puebla? Sería muy complejo Puebla. ¿Qué necesita Puebla que se siga generando unidad, compromiso, disciplina financiera, transparencia, verdad, honestidad? ¿Sí? Eso es lo que necesita Puebla. Empatía, esa lucha clara de convicción contra la desigualdad, eso no tiene que ver con colores. Eso es algo que ha estado por muchos años y que todo el mundo deseamos. Queremos a alguien que construya un mejor futuro para las siguientes generaciones. Alguien que diga Puebla se sigue viviendo y viajando en familia, que podemos salir y caminar con nuestras hijas, que sabes que tu hija va a regresar sin ningún problema a tu hogar. Yo creo que ese es el tema y eso es lo que tiene que reflexionar todas las poblanas y los poblanos. Insisto, ya saben quién quiere ser, que hay una gran oferta de ideas, de visiones, de compromisos, muy claros. Y que la gente vaya de la pasión a la reflexión mejor. Y que esa reflexión permita que no peleemos. Yo hago un llamado a que ningún candidato caiga en la tentación de echar a pelear, que la mentira, la insidia, es algo que ya estamos rebasando en Puebla. Gobernador, me gustaría concluir con esta visión a futuro que va a tener. ¿Qué es lo que usted, Sergio Salomón, le va a dejar al Estado de Puebla en el futuro? No sabemos que cambiar un Estado en dos años pues es complejo, difícil, pero ¿qué es lo que usted le va a dejar? Y sobre todo, ¿cuál va a ser también su futuro político, gobernador? Bueno, nunca he trabajado para mañana políticamente, solamente cuando estoy en campaña que ya tengo tomada una decisión. mi trabajo me ha llevado a distintos puntos y lo decía en la mañana en una entrevista, si hoy mi trabajo, la vida y Dios, si me lleva a Tepeaca con mi familia, estaría muy contento y muy feliz, muy feliz. ¿Y qué quiero dejarle a Puebla? Pues espero dejarle el recuerdo de un gobernador que ama Puebla. ¿Y el futuro para el Estado? No, pues el mejor, los mejores deseos, ya le tocará a quien venga a construirlos, pero los mejores deseos, yo espero haber puesto un escaloncito más en el progreso de Puebla. Eso es lo que yo espero, que sea una base, pero que sea muy firme, con gran cimiento, lo digo con mucha emoción, me emociona mucho este tema. No saben lo que es el poder servirle a los poblanos y a las poblanas, y si pudiéramos dimensionar el tema que comento, el poder para cambiar vidas, es increíble, hermano. Perfecto, gobernador, pues muchas gracias. Gracias, gobernador. No, hombre, gracias a ustedes, con mucho gusto. Gracias.